Bueno Mike, bienvenido a Las Leñas Bueno, muchas gracias, así me siento La verdad que Las Leñas para mi Es Es el sinónimo de esquí Y encontrarme con Mendoza Que bueno, mi lugar Te han tocado los dos mejores días de la temporada Que me contás, si No, 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 nos comimos un día de mucha tormenta Antes de ayer Pero la verdad que hoy no se puede entender No se puede entender, si Bueno, estás haciendo snowboard, no? Si, snowboard Bueno, les mando un beso enorme A todas Las Leñas Los recuerdo todo el tiempo Y no dejo de venir ningún año Así que nos veremos el año próximo Un beso enorme Para todos los La gente de Las Leñas Y para la gente con estilo Un beso grande Chau Bueno, cuéntenme ¿En dónde han conseguido esta indumentaria Que no se ve en el continente? Bueno, mira La verdad que acá no la podemos conseguir Tuvimos la suerte acá que Que compañero, mi socio Mira, es que bueno Las trajo todo afuera Y nada Vimos acá disfrazándose un poquito Para ser un poquito ridículo ¿Cuántas veces se usa esta campera? Una temporada Una temporada No tiramos todo No se puede La temporada que viene Cambiamos todo el equipo No podemos repetir Y todos los días Un pantalón de una campera diferente Hoy me vas a ver así Mañana me vas a ver con otra historia Bueno, ahora Pregunta de rigor ¿Sabe en esquiar? No Pero no importa Si no sos el mejor Tienes que aparecer el mejor, papá Para mí lo menos Es Hacer la cola Un poma con cola Es muy difícil Lo más de la montaña Son estas dos tablitas Lo más de la montaña